El próximo domingo, 12 de junio, cumplimos 25 años de nuestra labor. Bueno, ¿y cómo van a estar celebrando esta fecha tan importante? Bueno, en realidad vamos a conmemorar la fecha porque es un acontecimiento muy especial en nuestro. Pero nuestra institución hace su trabajo silencioso, solidario, de mucho amor, pero con respeto a quienes ayudamos y a sus familias. Entonces, en realidad sí lo que podemos celebrar es la colaboración de la comunidad, la protección del Señor en nuestra labor. Pero vamos a conmemorar esta fecha en la que iniciamos esta obra de amor, ¿no? Va a ser entonces este próximo domingo en una celebración religiosa. Así es. Por eso es que agradecemos vuestra colaboración, vuestra constante colaboración, para invitar a la comunidad toda a la misa de las 19.30, el próximo domingo, en el templo parroquial. Y bueno, ahí pediremos al único Dios de todas las religiones que bendiga nuestra labor, que podamos continuar con nuestra obra y que tenga en su regazo a quienes nos antecedieron en el descanso eterno. A aquellos que hemos tratado, en su paso por la vida, de brindarles en sus últimos momentos una mejor calidad de vida. Carmen, si tendría que mencionar en este tiempo, bueno, sabemos que la pandemia ha pegado fuerte, sobre todo en el funcionamiento institucional. Hoy en día, ¿cómo se encuentra la fundación? ¿Se ha podido reactivar en su totalidad? Sí, nosotros continuamos aún en la pandemia con nuestra labor, jamás desestimamos pedidos de ayuda, y nos siguen sobiendo pedidos de ayuda, lamentablemente, desde todos los ámbitos de la provincia. Así que ya nuestros teléfonos están en farmacias, en oncólogos de distintas ciudades de la provincia con la que tenemos nuestro compromiso por estatuto. Y bueno, seguimos ayudando y soporto sobre todo a nuestra gente de las comunidades de San Carlos Centro, Sur y Norte, que son nuestros vecinos y nuestros colaboradores cercanos también, ¿no? Pero todas las comunidades de los alrededores también se acercan a consultarnos y a pedirnos colaboración. ¿Qué? Imagino que en 25 años, ¿no?, qué altibajos, ¿no?, que ha tenido la fundación siempre brindando el servicio al 100%, pero de acuerdo a los momentos que ha atravesado el país, de acuerdo a diferentes situaciones externas, son muchos años de trabajo. Bueno, sinceramente, desde un principio, es toda una historia muy especial que en algún momento en la próxima semana nos juntaríamos para ir analizando, nos parece bien, porque es muy amplia la labor en 25 años. Y bueno, ha sido una labor de lucha desde el comienzo, primero para las cuestiones legales y después, no es cierto, la rutina que implica la demanda de medicamentos, las cuestiones legales con las obras sociales, lo costosísimo que está la medicación en este momento. En estos días averigué por 25 comprimidos de palvo ciclín y me dijeron en droguería 500, 4 mil pesos. O sea, será eso una idea de lo que es monstruoso el tratamiento oncológico y demás. Pero tenemos la gran satisfacción de colaboradores, de gente que nos ha ayudado en una forma o en otra toda la comunidad sabe de los espectáculos, de las cenas que en sus buenos momentos se hicieron, maravillosa obra de colaboración y de amor, las donaciones que a veces nos hacen llegar a la institución y nos piden reserva, privacidad. Y el trabajo más encomunado con otras instituciones del país de las que formamos redes para conocer los avances de la ciencia con esta enfermedad y el intercambio de muchos valores que realmente apuntaban a la institución. O sea que hemos tenido por sobre todo el trabajo maravilloso de las voluntarias que en estos dos años de pandemia se disgregó un poquito por el hecho de que cada una debía también cuidar de su propia salud. Pero esperamos que toda la comunidad acompañe, todos aquellos que Cusaste los necesita agradecer y a pedir al señor continuidad en nuestra obra que nos acompañe el próximo domingo la celebración de la Santa Misa y porque es un himno de agradecimiento y de petición al señor por la salud.